Música Vamos a explicar los conceptos ATM Sería en el dinero At the money Concepto ATM In the money Dentro del dinero Y OTM Fuera del dinero At the money En opciones Si se trata entonces de call Sería el derecho A compra Input Es el derecho A Un activo subyacente Que lo llamaremos Besos Consimulación Una divisa Tazas de interés Se trata Bien Vamos a explicar Cómo funcionan Estos tres estatus Del activo subyacente En relación con el precio de ejercicio Llamaremos E al precio de ejercicio En el caso del call Si el activo subyacente Supera En valor Al precio de ejercicio A esto se le conoce como Dentro del dinero In the money Porque pongamos un ejemplo Si el activo subyacente En el mercado Tiene un precio de 100 Y se puede comprar Ya que es un call Comprar A 80 Por ejemplo Se ejercería La opción Ese derecho Se compra a 80 Lo que en el mercado Vale 100 Y eso se le considera Dentro del dinero 81 en adelante Por ejemplo Ya con 20 Y todo lo que suba Si cuesta lo mismo Esto se le conoce como Es el dinero Atm Atm Y si ese es inferior A la E No se ejercería Eso se considera Estar fuera Del dinero Compute Es exactamente lo contrario Entonces Si era una punta Es el derecho De venta En este caso Si el precio De ejercicio Supera Al activo subyacente Como se va a vender Por supuesto Que se ejercería Entonces Esto está dentro Del dinero Si se va a vender A 120 Lo que cuesta 100 Lo que cuesta 100 En el mercado Por supuesto Que se ejercer Se está dentro Del dinero Esto se le puede hacer En el dinero En el dinero Está 100 Y si puede ser así Exactamente Y si sucede Lo que el precio De ejercicio Es menor Que ese Entonces Esto se le considera El apunt Que está fuerte Del dinero De dinero Esta es una explicación Sencilla Para entender Este concepto Básico De las opciones Con Y punto De las opciones De las opciones Gracias por ver el video.